Monitorindonesia.com, el Korean Business Research Institute ha publicado las clasificaciones de reputación de marca de este mes para cada miembro de una banda de chicos. Las clasificaciones se determinaron a través de un análisis de los índices de participación del consumidor, cobertura de los medios, comunicación y conciencia comunitaria de 703 miembros de grupos de chicos. Utilizando grandes datos recopilados del 19 de febrero al 19 de marzo, Jimin de BTS mantuvo su posición en la parte superior de la lista por segundo mes consecutivo, obteniendo un índice de reputación de marca de 5.143.223 en marzo. Las frases de alto rango en el análisis de palabras clave de Jimin incluyeron concierto, ejército y nuestro blues, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyeron actuar, participar y donar. Su análisis de positividad-negatividad también reveló una puntuación de 87,09% de reacciones positivas. Kang Daniel de Wan-Awan también mantuvo su posición en el segundo lugar con un índice de reputación de marca de 4.342.676 para el mes. Mientras tanto, Chae Ungu de Astro subió al tercer lugar este mes con un índice de reputación de marca de 3.649.305. Lee Junho de 2 de la tarde ocupó el cuarto lugar en la lista con un índice de reputación de marca de 3.296.824, mientras que Kim G. Chul de Super Junior completó los cinco primeros de marzo con un índice total de 3.062.327. ¡Suscríbete al canal!